¡Mmm! 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 ¡Hola niños! Soy Cookie. Oye, he venido a hablaros de los cangrejos. Sí, por eso tenemos aquí este tan grande, con estas pinzas tan chulas. ¡Qué molonas! A mí me encantan. Pero son patas. Sí, todos los cangrejos tienen diez patas. Ocho las utilizan para moverse. Estas de aquí, ¿veis? Esas cuatro y cuatro por el otro lado. Y esas de arriba, ¡uy! A lo largo de la evolución, ¡uh! han ido desarrollando esas pinzas, esas tenazas, y las utilizan para muchas cosas, por ejemplo, por ejemplo, para coger su comida, por ejemplo, por ejemplo, para pelearse por su territorio, y también para comunicarse, y para ligar, sí, ligar los cangrejos y las cangrejas, sí, a ellos les gusta vivir en el agua, o cerca, cerqueta del agua, del agua dulce, como los cangrejos de río, o del agua salada, como los cangrejos de mar, sí, y algunas especies entran solo en el agua para poner los huevos, sí, entra allí la cangreja y pone, uy, mil o dos mil huevos, luego salen los cangrecitos, bueno, depende de la especie, es que hay tantos tipos de cangrejo, madre mía, y sabéis, lo que no les gusta nada es la luz, ¿les molesta? A ellos les gusta más salir por la noche, anda, que no saben nada, los cangrejos, qué pingos, y por el invierno se quedan así, así como quietecitos, paraditos, paraditos, y esperan ahí así todo el invierno, y ya cuando llega la primavera, ya salen ahí, se activan, y ya salen ahí correteando, correteando, y ya hasta el otoño, sí. ¿Y sabéis cómo corretean los cangrejos? Ellos no andan para atrás. ¿A que hay mucha gente que piensa que los cangrejos caminan para atrás? Pues no, los cangrejos caminan para los lados, se desplazan lateralmente, van así por acá, o por aquí, pero para atrás no, no saben, porque es que tienen este cuerpecito, este cuerpecito aquí metido en este caparazón, que se lo protege, es el exoesqueleto, que está por fuera, y tiene también estas patas, y claro, por esa forma del cuerpo y de las patas, pues tienen que caminar así. Sí, sí, y ¿sabéis qué? Que cuando van creciendo, 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 pues ya no caben en este caparazón, y lo tienen que cambiar, se llama mudarlo, y a veces aprovechan cuando tienen que reproducirse ya para cambiar el caparazón. Y ¿sabéis una cosa? Que ellos viven, pues entre 3 y 12 años, bueno, como os he dicho que hay tantos, pues algunas especies son cangrejos así, muy viejitos, muy viejitos, así, que van, así ya, ¿verdad? Como si tuvieran un bastoncito casi, y viven 40 años, madre mía, 40 años, un cangrejo, ¡qué pasada! Sí, y ¿sabéis lo que pasó con los cangrejos en España? Ay, es una historia un poco triste, pero os la voy a contar, sí, para que no vuelva a pasar estas cosas. Pues veréis, había muchos cangrejos en los ríos de España, además a los cangrejos les gusta mucho el agua limpia, donde haya cangrejos es que está el agua limpita, es que a los animales les gusta el agua limpia, ¿eh? No es por nada, de los ríos y de los mares. A que a vosotros si os vais a bañar al río o a la playa vais allí, y no os gusta ver toda la basura allí tirada, ni plásticos, ni botellas, ni cigarros, ni nada. Claro, pues a los animales tampoco, y lo que pasó fue que los humanos contaminaron las aguas mucho, muy sucias, y también empezaron a construir presas, claro, a los humanos les venía muy bien, pero a los cangrejos no. Y también, ¿sabes lo que hicieron los humanos? Pues les gustaba tanto comer cangrejos, que cogieron y empezaron a meter cangrejos que no eran los de aquí. Y es que esos cangrejos traían una enfermedad, unos hongos que a los de aquí los fulminaba. Sí, se murieron muchísimos, qué pena. Porque también sabéis por qué se acabaron los cangrejos, porque los humanos pescaban cangrejos a lo loco, ¿no? En vez de llevarse unos poquitos solamente para comer, pues se llevaban sacos y sacos de cangrejos. Y claro, pues ahora están en peligro de extinción. Eso quiere decir que quedan muy pocos. Así que hay que cuidar mucho a los cangrejos y al agua, para que vivan bien ahí. Pero no les toquéis, ¿eh? No, niños, no se tocan los cangrejos. Además, os pueden pegar con esto un pellizco, y que os dejan los dedicos, nos dejan muñoncitos, en vez de deditos. Pues, chicos, os voy a decir ya lo último. Veréis, los cangrejos, ¿sabéis lo que comen? Pues los cangrejos comen muchas cosas. Comen algas, comen plactón, comen peces, comen... ¿qué más era? Ah, restos de animales muertos. Y comían otra cosa. A ver si me acuerdo lo que era. ¡Ay! ¡Ya me acordé! Comían gusanos. Gusanos como yo. ¡Ay! Gusanos como Cuquín. ¡Hasta luego, chicos! ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay! No me habrá visto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo que viene por aquí con sus pinzas! ¡Hasta mañana, cuquines! ¡Hum! 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 ¡Hum!